Grupo Cero Televisión Empieza Olga, la desgana Que las ganas vienen comiendo, acuérdate Olga Sí, es verdad No, se me pasará ahora Pero tenía mucha pereza de venir Claro, la pereza, ¿no? Qué trampa la pereza Porque si uno se deja caer en ese primer sentir Entonces cae ahí Y para levantarte es mucho más difícil Que si obedeces, digamos, o sigues los pactos Pues eso te ayuda Pero a veces hay trampa Porque me dice, ay, yo en vez de hacer esto Querría hacer esto Y dice, no es pereza, es que quiero hacer esta otra cosa Ya, ya, pero la mayoría de las veces No hay otra cosa Porque me parece que la pereza es una trampa de la locura ¿Sí? 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 A ver Sí, porque es una tendencia a un principio de placer, ¿no? A quedarte quieto y que todo pase Pero no es nuestro caso, ¿no? Su intervención No, porque eso sería si te pasa siempre Claro Cuando te pasa alguna vez, pues me parece que es otra cosa Claro, porque eso... De todas maneras, la pereza y el desorden son enemigos del progreso Claro La pereza y el desorden ¿Y qué quiere decir desorden? Bueno... Porque es un desorden al pensar también La falta de planificación De organización De organización De organización La falta de organización Uy, ¿a qué se está la refiriendo? No sé ¿A qué te refieres? No sé ¿A qué lo sé? ¿Estamos nosotras ahí? ¿Dices o qué? ¿Querrá una organización diferente? Ah, que tengas... Empezamos a pensar septiembre O sea, que vamos a irnos a vacaciones Pero que después volvemos Es una interrupción temporal Que también nos ordena, ¿no? Es un punto que da orden Organizado, ¿no? Está organizado, esa es su organización Claro Ah, prever el futuro, entonces Es una estrategia, tener como proyecto Para el futuro Claro Es decir que hay, ¿no? Hay cosas con futuro y hay cosas sin futuro Y para la vida cotidiana también Supongo Sí, porque tener una estrategia te da un sentido también, ¿no? Lo que haces, como un marco de acción Unos límites, ¿no? Te mueves en un campo con límites Mientras que no tener estrategia, no tener proyectos Es como... Ahogarte en cualquier momento Claro, te vas en cualquier dirección Te despistas, te desvías, ¿no? De tu... Ah, pierdes la dirección No es para adelante Es para cualquier lado Claro Donde así se crea lo confuso, ¿no? La confusión Porque claro que está bien tener una organización No pensar cosas después de las vacaciones Porque uno ya dice Bueno, entonces tengo tal cosa Tal actividad ya Claro Cuesta ahí para el año que viene Hago esto, hago esto, hago esto O sea, ya tienes organizado No te da miedo el futuro Claro Está organizado No te deprimes No es como si te fueras a lo desconocido Y, ¿no? En las vacaciones Y además, ¿no? Como no hay tampoco actividades programadas Todavía no es confusional, ¿no? Encima, familia Bueno, ya estamos hablando de las vacaciones Pereza Dejar a la pereza florecer en tu vida Porque justo es ese tiempo, ¿no? Que también se entiende como... Ay, lo dices con una cara que parece sirma La paciente de la mujer Cuando la pellizcaba y ella gozaba Diciéndolo, ¿no? Hablando de la pereza, ¿ves? Sí, sí, sí No te cree nadie Adorado Sí, porque la verdad que la pereza Hay que desterrarla de nuestras vidas Yo creo la mayor cantidad posible Bueno, y sobre todo cuando las vacaciones Nosotros las planteamos como un cambio de actividad Claro No que vamos a estar ahí sin hacer nada Bueno, pero digamos que la pereza Es una trampa que existe en cualquier vida No es que porque tengo actividades Tengo pactos con los demás Para ir haciendo cosas que ya no me toca la pereza No, no, nos toca todo Pero es algo que es cada vez, ¿no? Que tú cada vez que te tienes que levantar De elegir entre levantarte y ir a trabajar O quedarte en la cama Tiene que... Yo me quedo en la cama Gana el pacto Gana la realidad Y hay gente que pone el despertador Tres y cuatro veces No sé a qué te refieres A mí la verdad es que la mañana no me cuesta levantarme Y me levanto sin despertador Te despiertan inconsciente, ¿no? A veces que uno se despierta Más allá de la hora Pero más allá de la hora a la cual te acostaste Serán los primeros rayitos del sol, ¿no? Yo me las cobro una por una a las horas No duermo No a la noche, por ahí Porque me quedo haciendo otras cosas Pero al otro día Duermo siesta, duermo presiesta No, pensaba eso que decían, ¿no? De la pereza y el nirvana Como una cosa ¿Tú qué dijiste? De la locura Una trampa de la locura Una trampa de la locura Todo principio de placer Pero los locos duermen mucho Bueno, pero dormir no es la pereza Estar dormido O sea, no Eso es dormir Eso es otro tipo de actitud Dormir para soñar Es otra actividad Es otra cosa Muy linda Muy linda Sí, está bien eso Es otra realidad Te metes en otro mundo Es un viaje Claro, claro Haces hablar tus personajes En la vida cotidiana O sea, anoche soñé con Olga Pero ahora no me acuerdo lo que es Pero digo que son personajes Y te utilicen Si ves, ¿no? Como ese permiso Es una forma de divertirse ¿Te parece? Claro, sigue pasando Está lindo, está lindo Está lindo eso Sí, pero dormir es una cosa Pero la pereza es otra Sí No tiene nada que ver Porque justamente Muchas veces Ahí Porque ahí es el lugar De las fantasías diurnas Sí Sí Claro Digo, porque la pereza Es esas películas ahí Que uno se hace De manera diurna Es decir, muchísimo menos creativas Que en los sueños Sí, pero eso ya es un efecto Digo, que haya Que la fantasía Las representaciones Porque la pereza Es como algo también Me parece pulsional Es más del orden de Sí, pero ¿qué haces? ¿Qué es eso de la pereza? ¿Me quedo en la cama sin hacer nada? Sí, puede ser que el cuerpo no se mueva Pero la cabeza Eso de las ganas debe ser Que es sin ganas Desgano le dijeron recién Desgano, sí Sin ganas Hacer las cosas sin ganas Que también es una actitud Hay gente que hace las cosas sin ganas Pero es como un carácter ya, ¿no? Un poco sufriente Porque es como hacer algo en contra de tu voluntad Cuando realmente si lo estás haciendo Es porque también estás ahí en eso Pero también hay como una pelea interna Hay una parte de ti que quiere Y otra parte que no quiere Y otra parte dice No lo hagas Estoy harta A veces es una resistencia Al crecimiento Al desarrollo Real, eso existe Eso siempre está Te lo quiero dar Pero no te lo quiero dar También No, y sobre todo Si está el principio de realidad También Por supuesto Que te dice Te conviene hacerlo Te conviene hacerlo Claro Menos mal que está el principio de realidad Pues por la satisfacción Ahora hay una cosa en particular Que Roland Barthes lo trabajó en un libro Que es este Sobre el cansancio Que el cansancio existe Como en arquitectura Sí, pero es una sensación Se habla del cansancio Del material Las bombillas duran O fatiga, ¿no? Duran un tiempo Y se agotan las cosas Los objetos materiales No, pero cuidado Cuidado Eso es obsolencia Las bombillas Cuando Edison las creó Podía crear bombillas Para siempre Que sean eternas Y dijeron Eso no es rentable No vende Entonces Es como las medias Las medias también Tienen la manera De hacer medias Y que nunca haya No sé cómo se llama Redias Pues eso Pero que no interesa Interesa que haya Al que se estropeen Con facilidad Entonces No es como el ser humano Y los móviles Y todos los entrenadores Bueno, Tesla Pero Tesla inventó La manera De poder dar energía eléctrica A todo el planeta Gratis Para todo el mundo Sí Pero no evita eléctrica Pero no evita el cansancio Digo que hay un reconocimiento Pero qué es el que pasa Legal del cansancio Te dan vacaciones Por cansancio Laboral Hay una entidad Que se llama Fatiga crónica Sí, pero eso es una enfermedad Sí Bueno, pero Sí Pero se contemplan las leyes Entonces en las leyes Hay vacaciones Por fatiga Pero por qué hay vacaciones ¿Quién ha conseguido las vacaciones? Se han conseguido las vacaciones Los obreros Que trabajaban En las empresas De manera 20 horas al día Y de manera repetitiva Entonces después Lo desplazamos A una persona Que trabaja en administración Desde su ordenador Que tiene relaciones Con los demás No tiene por qué cansar Pero de todas formas El cansancio es una cosa Que luego descansas Para eso es un sueño ¿No? Y es reparador Al día siguiente Eres otro Pero Claro No es como La obsolencia De las cosas Que las cosas se rompen El ser humano No El ser humano No tiene fecha El inconsciente Trabaja todo el tiempo Qué cansancio Bueno Lo que pasa es que Yo creo que hay diferencia Aquellos trabajos Pero te mueres igual ¿No? Sí Pero hay trabajos Todo tiene un final Si son trabajos Que no están sometidos A tensiones Lo entiendo Bueno Pero hay trabajos Que son productivos Para uno Sí Pero hay trabajos ¿No? Claro Pero hay trabajos Donde uno no se lleva Nada más que el sueldo Entonces claro Entonces claro Hay una alienación Donde todo se lo das Al otro Y te está chupando La vida De alguna manera Entonces hay interrupciones Como para Pero eso es porque No le pagan bien Porque si le pagasen Pero ¿Dónde pagan bien? ¿Dónde pagan bien? Claro eso sí Pero si pagasen un sueldo Correspondiente Con el trabajo que realizan No sentiría que le chupan La vida Pero claro Tendría accesibilidad A otras cosas Que pueden sumar A su vida Pero cuando salga Es una porquería Claro Pues Pero yo creo que El cansancio Es una sensación Que muchas veces Tienes ¿No? Un pequeño bajón De cansancio En algún momento del día Y si te dejas llevar Y te vas a la siesta Pues te vas a la siesta ¿Y qué pasa si te vas a la siesta? Te vas del mundo Te vas del mundo En el tiempo de la siesta Pero tampoco Hay que ser tan radical Pero es que se sabe Una chica que se circula De torquemada Yo creo Descansas y te levantas Pero yo no digo Que está mal Que está bien Yo también hago la siesta Pero digo Que es un parón Te vas Y además después Ah bueno Te vas del mundo Y después tienes que volver Cuando te despiertas Hay un tiempo ya Para volver a enganchar Con la realidad Estamos hablando entonces De la fatiga crónica Es decir Aquel que está No descansa No, tú hablabas Del cansancio Yo digo que el cansancio Es una sensación Que no es porque lo que hagas Sino por la falta de deseo Sí, porque está fuera del mundo Mucho más tiempo Que si se durmiera una siesta De la fatiga crónica Está constantemente fuera del mundo Está toda su energía En otra cosa Claro Porque el cansancio es eso Es utilizar una energía Que tendría que estar al exterior Y estar reprimiendo Otra cosa Y eso cansa La depresión cansa un montón Normalmente el psicoanálisis El psicoanálista recomienda El cambio de actividad Si usted le entra sueño Está leyendo un libro Póngase a leer otra materia Realice otra cosa Interrumpa eso Y haga otra cosa Que no siempre la indicación Es irse a dormir Porque es el apartamento De tu energía De la disposición De uso de ella Sí, está bien Yo retomaría esta cuestión De la falta de deseo Porque es como si Estuviese cansado Del motor psíquico Del aparatito ¿No? Ese que te mueve Que te da la actividad Pero está en otro sitio En la salud No es que falte Pero yo creo que hay que tener En cuenta lo social Sin deseo Todo sale a disgusto Pero es que está castigado Tener deseo Hoy salió una noticia Donde ahora El nuevo ayuntamiento De Madrid Maravilloso que tenemos Pues ya está desmontando Todo el sistema cultural Que el anterior Equipo de gobierno Había fomentado Para que los jóvenes La gente Los barrios Pues desarrollaran actividades De una manera Un poco más alternativa A la organización Establecida Te castigan Si tienes deseos De hacer cosas Te castigan Están malditos Si, pero porque Puedes sobresalir Y lo que interesa Es lo mediocre También, ¿no? Que no nada Sí, que lo social No nos va a ayudar Tenemos que dejar de esperar ¿No? Que ese social Bueno, pero No me voy a meter Con lo anterior Pero da lo mismo Digo que no ayudan No está pensado No está pensado Para que la gente Crezca Y se haga grande Y que crezcan Más que los anteriores No, no está pensado Bueno, pero entonces Era de cada uno, ¿no? Claro, por eso Depende de cada uno Por eso estamos nosotras Que uno esté vivo Pero tampoco es exactamente De cada uno Porque hay Ya hay instituciones Digamos Creaciones Grupales Alternativas a eso ¿No? Porque tampoco es uno solo Sino que es uno Atado O conectado Dentro del proyecto Con un pensamiento Con un proyecto Que ya es muy grande Porque toca a mucha gente Claro, claro Que es un movimiento Claro, que uno no vendría A ese programa Todos los domingos Ahí temprano Si no hubiese Un pacto con otros Claro, que no es una iniciativa Diría, diría No, hoy no lo hago Porque ustedes saben Que nos encontramos Los domingos A las 7 de la mañana Aquí en el plató No lo digas No lo digas Es que el domingo Hay que hacer muchas cosas Pero vamos a reconocer Que este es un trabajo Muy placentero Si, sobre todo Por el catering El catering Que nos tomamos ahí antes Pero porque hablamos Y se habla Por el mismo orificio Por el que se come Entonces también Eso da mucho Mucho gusto Hablar Poder hablar Tener una clase No hablemos de orificios Pero ella decía Que es la decisión de uno Porque es verdad Que el deseo Entre otros ¿No? Con otros Se multiplica Y da el más energía Y se contagia Y se contagia El deseo Se contagia Pero después Es la decisión De uno ¿Qué pasa? Que me está Inoculando Estaba pensando Hablando del orificio De todo eso Que este espacio Es como un agujerito Por el que puede Podemos compartir Con los demás O hace Sobre nosotros El proyecto Que nos está construyendo ¿No? Hace un agujero En la cultura Donde El deseo Se contagia A mucha gente ¿No? Sí Pero es que hay Un montón De telespectadores De ellas Que dicen Que desde que ven El programa Van mejor al baño ¿En el programa? ¿En el programa? ¿Qué? ¿Y eso? ¿Y eso? Espera Hay tensiones Ahí intestinales Que están agarrados Y cuando ven A estas mujeres Aquí hablando Dicen Me relajo Un lugar donde puede hablar la mujer Sin poder hablar Hasta donde su inconsciente Le permita Una libertad sobre determinada Hay que liberarse ¿Tú crees que tenemos así esa? Porque hablamos de manera más libre Pero nosotras por ejemplo Que ya vamos a hacer No sé cuántos Tiempo que estamos con ese programa Hemos ganado en libertad de expresión Aquí Seguro Seguro Podemos hacer una encuesta De aquí a la próxima semana Que ya son los dos últimos Programas de la temporada Que nos escriban comentarios Y nos digan ¿Cuáles han sido los efectos En ellos? ¿No? Están ellas Y ellos ¿No? Sí Y por nosotras y vosotras Sí A ver Que se manifiesten Manifiestaos Eso que bonito es ¿No? Ser uno entre otros Sí Ellas y ellos Sí que hay algunos comentarios Ahí que hablan Claro Ustedes son mujeres Y hablan de su punto de vista Uno el otro día Decía como Que había pocas mujeres trabajadoras Ajá Que conocía algunas Pero que la mayoría de las mujeres No son trabajadoras Conozco como algo Eso decía El tipo Qué buena Pero esa es la historia Le molestará ¿No? Que hay que Que en el plató Haya solo mujeres Que en el equipo técnico Haya solo mujeres Que en la distribución Haya solo mujeres ¿Les molestará? Bueno, si hay mujer Hay hombre también Pero eso de que la mujer no es trabajadora Es una cuestión de una mirada política también ¿No? Envidiosa seguramente Sí Porque son otras funciones Que la mujer Ha trabajado toda la historia de la humanidad Y sí Que si él estaba ahí hablando Es porque tuvo una mamá Que como burro Para que él Se ocupaba de la agricultura De la casa Pero su mamá no trabajaba Habla de su mamá Ah, que lo hacía solamente por amor ¿No? Eso no es trabajo Se ocupaba solo de él ¿Eh? Su mamá Se ocupaba solo de él ¿De quién? De ese televidente De ese televidente Que dice que Ah Ah Bueno, se ve ahí En los países africanos Por ejemplo Donde es así como A veces es un poco Una caricatura De nuestra cultura ¿No? Hay muchos lugares Donde los hombres No hacen absolutamente nada Son las mujeres Que se ocupan De los niños De la casa De ir a currar Incluso para traer dinero Como viven Con un poco de dinero Pero Y el hombre Se va al bar Con los amigos Y vuelve a casa Para comer Porque ella Tiene todo preparado Es impresionante ¿Han visto la película Esa de la fuente De las mujeres? No Que es una historia Que hay un Que es muy linda La historia Que son Mujeres Una que están embarazadas Y en un pueblo En el pueblo Hay tres o cuatro mujeres Que tienen que subir La montaña Para ir hasta La fuente Para recoger agua Y después bajan ¿No? Y hay una Que va Y está embarazada Y se cae Porque además El camino Está de piedras Y se cae Y pierde el niño Entonces ahí Las mujeres Ya deciden Porque no es la primera vez Que pasa Deciden tomar una decisión Para decir Ya está No puede ser Que seamos nosotras Que vayamos a buscar el agua Tienen que ir ellos Y entonces Dicen Vamos a hacer una huelga De sexo Ah El lisistrata Dejamos Exacto En la antigua El lisistrata Ahora Han hecho una película Ahí Además Justamente En un pueblo Árabe Y entonces Es muy linda La película Primero Porque están las mujeres Hablando de sexo De sus relaciones Con su marido Porque claro Se dice Es que tú con tu marido Es que tú con el tuyo Es que tú no sé qué Entonces Hay una que dice Que le viene muy bien Que ya no se folle Hay otra que dice Como claro Que yo también Tengo que hago yo Con mi gana Claro Entonces Las mujeres Hablando de sexo Y los hombres Se vuelven locos Se vuelven locos Porque primero Porque la mujer Ya no obedece No está haciendo Lo que él quiere Entonces hay algunas Que reciben Así ¿No? Que las otras Escuchan Que en la casa Reciben Bueno Muy lindo Después se van a buscar otras Bueno Y la tipa resiste Buah Buenísimo Hay un montón De conversaciones Interesantes Yo una vez viví En una ciudad Donde los hombres Iban a las minas Porque Era el trabajo De los hombres Y el pueblo Quedaba en manos De las mujeres Entonces las mujeres Estaban en todos los negocios En todas las actividades Del pueblo Eran mujeres Las que llevaban Adelante el pueblo Los hombres Estaban trabajando En las minas ¿No? Pero digo Que hay una organización En la mujer Hay una potencia De trabajo Yo me acuerdo En los mercados Todos Las carniceras Claro Eran mujeres Que cortaban la carne Claro ¿Cómo van a negar Esa evidencia histórica? Sin embargo Se niega Se borra Se anula No Y hoy mismo Porque Se lucha Por la colaboración En el hogar Cuando Ambos trabajan ¿No? Que es la mayoría En la época actual Pero no siempre Se consigue Porque A veces La mujer Va a trabajar Fuera Y se ocupa De todas las tareas De la casa Y de los niños Sí Ahora se están ocupando Del salario Para el ama de casa ¿No? Como que también Les hacen Jubilarse Como un trabajo El trabajo De ser ama de casa Dentro de la impresión Que es claro Está organizado todo De una manera Que ya muy Muy establecido ¿No? Porque pareciese Como si La mujer Ha hecho Históricamente Un trabajo Pero es un trabajo Como para el sostenimiento De la vida ¿No? Y sí Bueno Que él también Digo que cuando se trabaja Que el hombre Si es un equipo Es como Porque es el que va afuera A buscar dinero Y él se ocupa Y ella se ocupa De los niños Incluso ahora Hay algunas familias Donde consiguen Hacer el Al revés Es ella que se va Y él Y él se ocupa De los niños Pero de todos modos Dicen que incluso En esas familias Donde es ella Que va a currar Dice Durante la noche Si hay un niño Que llora Porque ha hecho una pesadilla Quien se levanta Es ella Aunque Digo que hay una Bueno Que a veces Porque también Ella no soporta Que él Lo haga de esa manera Que le parece Que lo que él hace Está mal Que no lo hace bien O que ella Es una mala madre Porque no lo hace Efectivamente Sí, pero bueno Eso ya es una cosa De la ideología Pero es también Como responsabilidad Pero ves En lugar de dar un sueldo A la mujer Realmente habría que Organizar Para que ella salga Para que ella salga Porque es decir ¿Viste en qué estado Están las mujeres Cuando se ocupan De los niños pequeños? Se vuelven medio Chifladas Están hablando Con niños Que no saben Ni hablar Se vuelven Se van Se van Si no están En los sociales Están ahí Bueno Hay mujeres Que hay que salir Al mundo Porque la familia Está en el mundo Pero En la familia No está En todo el día En la ideología Del estado La mujer En la familia Es madre No es una mujer Se le aparta De su rol De madre De su sexualidad De madre De su posición Y si fuera por Vox Estaríamos Uf Todas así Bueno Durante el franquismo Ahora que he estado Viendo un documental Que decía Que la que más perdió En el franquismo Fue la mujer Porque se volvió De nuevo A la situación De A las labores De su casa La educación Era enfocada A eso Se pensaba Que no tenía capacidad Para estudiar Como un hombre Ingeniería Su medicina Que no podía Su capacidad No daba para las dos cosas Había Unas normas De la buena esposa De que no tiene que Molestar al marido Que le tiene que Llegar las pantuflas Cuando vuelve Que no hay que Molestar al marido Que el marido Ya tiene todos sus problemas Es como un perro Es como solamente Para darle de comer Acariciarlo Estar de buen humor Para que vuelva a trabajar Su mamá Las necesidades Cubrir sus necesidades Para que él Recupere la fuerza De trabajo Y pueda Como un animal También Porque hay que ver Uno piensa Que ser una mujer así Le viene bien al hombre Que no Que él se vuelve Como un animal ¿Qué va a hacer? Si no tiene una mujer En casa Es un animal Perdón Que lo digo Porque tiene una serviente No es una madre Si no Es una sirvienta No es una mujer No es una compañera No tiene un contacto Con el otro sexo Ella también se vuelve Un animal Por supuesto Por supuesto Si estamos en la cadena esa De que la familia Es un sustento de la especie Pero tiene que ser un espacio Que te acerque al mundo Que permita que un hombre Y una mujer Puedan ser compañeros En las labores De la crianza De los hijos Del sostenimiento De esa estructura de vida Pero no puede Limitar tu vida a eso Es que eso No es solo La vida no es solo eso Digo que la vida Que eso Es como Hay un elemento Más necesario Para esa articulación O esa complejidad Que es la vida Si Y por eso Digamos que Muchas parejas Terminan Llevándose mal O Haciendo muy planas Si O se enferman Su vida Se enferman Pero eso es para llevar Pero yo pensaba Frente a ese discurso Que también está Multiplicándose Bueno la verdad Que hay varios discursos Que se Pero nosotras Estamos cada vez Más revolucionarias Con lo que hacemos Y si Y si Porque estamos Hay mujeres Que han podido Mantener la casa Y tener una profesión Y salir a trabajar Hay mujeres que pueden Ganar dinero Ahora Porque hubo una época Donde se le permitía Pero cada vez Van a tener que luchar Más fuerte Contra esa realidad Para conseguir eso Porque ya va a haber Toda la familia Que cuando la va a ir Viendo Que quiere crecer En lo laboral Van a decir Que es rara esta Pero también pensaba Porque esa estructura Familiar Tan cerrada También es un modelo Para la mayoría De la población Pero para apartar A esa mayoría De la población De la posibilidad Del arte Del ejercicio De la ciencia Del ejercicio Del pensamiento Que exige Algo más Que la familia Entonces Circunscribir Otra vez Como históricamente Esas actividades De sublimación O que permiten La evolución De la historia De la humanidad Dejársela en manos De muy pocas personas De unas élites Como era antes Antes la mayoría De la población No leía No conocía eso Entonces Como también Querernos apartar O convencernos Que la vida es eso A mí me parece Que eso es una evidencia Del franquismo Antes del franquismo Sí, sí No, pero digo Ahora ¿Cómo está pensado El sistema Para Es un sistema Globalizado Sí, pero Lo que está pasando En España Es una regresión Y se está viendo A nivel político ¿No? Porque de nuevo Que aparezcan Los países Los Países Bastistas Sí Y partidos De 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 Pues indica Que está habiendo Como una involución En el pensamiento Claro que sí Que eso es algo Que viene de mucho más atrás Porque es una cosa Del propio sistema Capitalista Que está En la familia Puesto ahí Toda esa unidad De transmisión De ideología Es que trabaja Para el sistema ¿No? Claro Luego salir a lo social Y salir al mundo Te da la ciencia Te da los conceptos Te da herramientas Te dan articulaciones Que te permiten Pensar El sistema Claro Pero para ese tipo De sistema Eso es revolucionario Mientras que un sistema Que piense Que eso es lo normal Que un ser humano Que tiene ese aparato ¿No? Que además de reproducir hijos Puede construir pensamiento Construir estructuras Para el futuro Sería lo normal ¿No? Sí, claro Estimular estructuras De educación y de salud Que cada vez fueran más avanzadas En un sistema no corrupto En un sistema no pervertido En un sistema no salvaje Porque el capitalismo Que pensar en las personas Es la mejor O sea El mejor invento Para la producción ¿No? Entonces el siguiente paso Ahora sería A mí me parece Pensar la distribución Pero está en servicio De unas pocas personas Que son las que tienen el dinero Claro Porque está pervertido Total Tienen el dinero Y quiere que sigas siendo así Bueno, pero así siempre Existió así Y cada vez más acumulación Bueno, pero si la mujer Tuviese ese dinero Para ella Sin tener que pedirle Permiso al marido Para mover la cuenta bancaria Como ha sucedido En este país Donde no podían tener Una cuenta bancaria ¿No? Si la mujer pudiese tener Ese padre ahí puesto Ya no dependería tanto Porque también hay una relación De dependencia extrema Con el marido Si es el que me mantiene Y es el que me deja vivir Pero yo Incluso Incluso cuando es la mujer Que gana el dinero Tiene que ser Tiene dependencia del marido Es impresionante Como mujeres trabajadoras Siguen dependiendo Del marido Es una cosa afectiva Es una cosa afectiva Él lleva las cuentas Ah, por amor Es una cosa machista Por amor Es que igual que Me tiene que dar por amor Que él llaman machista Violencia machista No es machista Es por amor Ah, bueno Pero por amor También te ponen las Y te dicen Yo confío en él Confía en él Es que esa es la Esa es la contradicción De esta Que no se Que les impide pensarlo O darse cuenta De que ella Muere en manos De su amada De la persona amada Claro Que entonces tú dices Que en otros grados Aunque no llega Hasta la muerte Hay otras Que se dejan Dejan Se la dilatilan Que no tienen parte de su vida Exactamente De su feminidad De su deseo Su deseo Su sexualidad Su sexualidad Prefieren reprimir Su sexualidad La moral Vamos Una mujer infiel Hay muchas mujeres infieles Es verdad Porque dicen Pero si ahora no es como antes Bueno Pero sigue estando la culpa ¿No? De la moral De que la moral está en todo el mundo Bueno Pero también hay otra moral La doble moral además Porque para él sí Para él no Pero juego también en las mujeres ¿No? Porque es como un prestigio Que él me mantenga Tengo un marido Que me mantiene Es un poco estéril Bueno Pero pasó Es una moda Es un pene Que me mantiene Pero seguimos El otro día leía Si la mujer puede Construir Una dialéctica Diferente a la del falo Y del valor También ahí vamos A descubrir Que es ¿No? Que es una mujer Porque ahora mismo Nos comparamos En lo mismo Que se compara el hombre Entonces vivimos No, no es así No hay comparación Seguimos Seguimos Que no hagan ruptura No somos mujeres Somos la que no tiene el pene Bueno Seguimos El otro día Bueno, bueno Pero mira Que somos mortales Entonces Escúchame Podemos simbolizar Un poquito ¿No? No ir a la carne Directamente Bueno, pero sí Eso es una cosa Que está Simbolizar Es decir El poder Bueno Que no tenemos El poder Pero que podemos adquirir Un poder Que a lo mejor No es el mismo poder Que tiene el hombre Claro, yo creo que Lo que no tenemos Tiene que haber Diferentes Tener el poder Sobre su propia vida Me parece que eso Ya sería El primer paso Para cada mujer Que haga el trabajo Para tener poder Sobre su propia vida Sus propias decisiones Y poder no estar ¿No? Dependiendo De Sí, que además La vida no es propia Que la vida es para otros Y entre otros Porque también Y después Es una trama Somos usufructuarios De la vida Sí Y usufructados Por otros También Y usufructuenses De fruta Que manden fruta Chicas Bueno Seguimos el próximo día Adiós Hasta luego Chao Chao Soy casi feliz Canción desesperada ¿Sabías que para psicoanalizarse No hace falta estar enfermo? Psicoanalizarse Es hablar con alguien Que aunque no te diga nada Sabe lo que te está pasando Departamento de Clínica Grupo Cero Somos especialistas en psicoanálisis Te atendemos en Madrid Y también En nuestras consultas online Llama al teléfono 917581940 No hace falta estar enfermo 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 No hace falta estar enfermo